¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranellas Gamer y hoy por fin se han estrenado a nivel mundial los concursos en Pokémon GO. Ya estuvieron con la beta cerrada con Fomantis en un evento anterior solo por Australia, aparte de Ozanía, pero ya están de manera mundial, por el momento temático. Así que os voy a explicar en qué consiste, cómo podéis poder participar, qué recompensas hay, en fin, un poquito todo cómo funciona. Y bueno, el evento aniversario con esta nueva función sí que se va a hacer un poquito más interesante, así que vamos a verlo. Los concursos Pokémon o concursos en Poképaradas es una nueva función en la cual tú puedes registrar ciertos tamaños que te pidan esas Poképaradas en esos concursos para poder luego ganar recompensas, etcétera, según el ranking en el que quedes. Entonces, las Poképaradas que tienen concursos veréis que tienen un puntito arriba. Igual veis que ahora mismo son pocas, van rotando cada día, es decir, ahora mismo, hoy por hoy a lo mejor veis X Poképarada con concurso, mañana hay otra, en fin. Ahora mismo, como lo han activado, es de tal manera que los concursos, de momento, van a estar lo que va a durar este evento aniversario. Después, habrá otros eventos en los que también se active esta nueva función e incluso en un futuro que no haya eventos, simplemente haya concursos Pokémon aleatoriamente. Esto nos lleva a pensar que Ashuka ahora mismo, el Pokémon protagonista de los concursos, son los Squirtle XXL. En este evento, todos los concursos en Poképaradas piden para ganar Squirtle XXL, pero muchos os preguntaréis, ¿qué hago? Porque tengo un montón de Pokémon marcados con XXL, XXS, ¿siempre van a pedir un Pokémon en específico? No, como digo, en un futuro, además de que habrá muchos eventos donde los Pokémon protagonistas también, y ahí igual ya tenéis alguno registrado por tamaño, habrá un momento en el que sean un poco más aleatorios, más abiertos, que no se centren en un solo Pokémon, pero ahora mismo, en este evento aniversario, sí que pide el protagonista del evento, Squirtle, ¿vale? Poder registrar cualquier Squirtle de cualquier fecha que tenga accesorio, que sea Shiny, da igual. La cuestión es que cumpla la norma que nos pide, que en este caso es que sea XXL. En otros concursos, en un futuro, te pedirán XXS, o te pedirán que sea X-Tipo, que esté capturado en X fecha, pero eso será a futuro. Ahora mismo, ¿qué ocurre cuando tú registras un Pokémon de los que te pide el concurso? Por ejemplo, Squirtle XXL. Directamente se te marcará la Poképarada como que estás participando en dicha Poképarada. El Pokémon que registres es como... es un nombre de su propia numerética, un registro. Es decir, ese Pokémon tú lo puedes intercambiar, evolucionar, etc. Lo que cuenta es que ya lo ha registrado en ese momento y ya. Una vez se quede registrado en esa exhibición, en ese concurso, puedes consultar en la pestaña de hoy en qué posición en el ranking queda. Eso sí, para registrar a dicho Pokémon tienes que estar físicamente cerca de la Poképarada, ¿vale? Cada Poképarada en los concursos admite hasta 200 Pokémon. Según el ranking en el que quedes, de esos 200, si participáis 3, pues 3, depende. Si registráis un Pokémon en una Poképarada, no podré registrarlo en otra, ¿vale? Es decir, tengo un Squirtle XXL, lo voy a registrar en una Poképarada. Si veo otra, ese mismo Squirtle no lo puedo registrar porque ya está participando en otro concurso. También podéis cambiar el Pokémon con el que estéis participando en algún concurso. Y esto se puede hacer de forma remota. Directamente en la pestaña de hoy que tenéis ahí los concursos en los que esté participando, podéis cambiar el Pokémon uno por otro, cualquier cosa que queráis. Hay una hora determinada de finalización. Lo podéis consultar cuando clicáis en la Poképarada, en exhibición, pues os dirá el ranking, quién va primero, y os dirá, entre otras cosas, pues el Pokémon que va ganando y la hora en la que finaliza, ¿vale? Además, como digo, lo podréis ver en la pestaña de hoy, el Pokémon que estáis participando y la hora hasta que se podrá participar. Todos los participantes vais a recibir alguna recompensa, ya sea Experiencia, Pueblo Estelar, eso sí, los 3 primeros en los que se van a llevar. Además de esto, hay una medalla que se puede llegar a platinear, pero es bastante complicado. La medalla en sí se va ganando si quedas siempre en primer lugar de los concursos. Si ganas una vez el primer lugar, medalla bronce. Diez veces primer lugar, medalla de plata. Cincuenta veces primer lugar, medalla de oro. Y cien veces primer lugar en los concursos, medalla platino. Las recompensas que podéis ganar cuando finaliza, a la hora de finalización de ese concurso, si has participado según en el ranking, como digo, puede ser Experiencia, Pueblo Estelar, Pokéball, pero si quedáis entre los 3 primeros, son objetos premium como inciensos, cebos, ya sea el musgoso, magnético, una super incubadora, un huevo de suerte, un triunzo de estrella. En un futuro estos premios pueden variar, ¿vale? Pero ahora mismo es lo que tenemos. Si, por ejemplo, sois jugadores rurales o no tenéis mucha gente alrededor, igual tenéis problemas a la hora de ver un concurso, porque habrá días que esa poca parada o esas pocas poca paradas que a lo mejor tenéis no haya concursos, pero otras que sí. Y ahí es vuestro momento de poder participar, porque al ser poco se supone que siempre vais a quedar en los primeros o primer puesto, entonces estar pendientes para ganar esos objetos premium, para el tema del primer lugar a la hora de la medalla ir subiéndola de nivel. Y muy importante, a la hora de recoger vuestras recompensas, la podéis recoger en la poca parada físicamente o también en la pestaña de hoy, y cuando finaliza la exhibición o el concurso podéis directamente también recoger las recompensas que os correspondan, que eso tampoco está nada mal. Así que, bueno, función recién estrenada, ir mirando alrededor, ir cogiendo esas poca paradas, si tenéis Pokémon Squirtle en este caso por participar a hacerlo, y no olvidéis que el domingo es el Community Day clásico de Squirtle, que no es casualidad que este Pokémon protagonista del aniversario y del propio Community Day sea también el protagonista en los concursos, para poder hacerlo con uno XXL y de esta forma ir participando en estos concursos. Así que nada, dejadme en comentarios si vais participando, qué recompensas ganáis, qué os parece, y nada más, suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.